Los casos de investigación por corrupción son miles, miles de casos, ¿entiendes? Donde hay muchísima gente mencionada. Que bueno, que armar todo eso lleva años y lleva mucho trabajo. Muchos de estos casos están a la mitad de las investigaciones. Están todavía armando una cosa y otra. Pero en algún momento les va a tocar, en algún momento les va a tocar que van a ir a sacar dinero con una tarjeta y no van a tener dinero. Porque en estas operaciones están involucrados los familiares. Están involucrados amigos cercanos. O sea, en este caso, por ejemplo, de estos grupos oficiales, la niña que trabaja en BTV, bueno, despilfarra dinero a diestra y siniestra.